Sa corajía bríme pía, mangueo del rechave en línea, son de la choro que era, de maní con nane. Sa corajía bríme pía, mangueo del rechave en línea, son de la choro que era, de maní con nane. Mamo, mera, mamo, mera, me buscina. Mamo, mera, mamo, mera, me buscina. Música Sa corajía bríme pía, mangueo del rechave en línea, son de la choro que era, de maní con nane. Música Sa corajía bríme pía, mangueo del rechave en línea, son de la choro que era, de maní con nane. Mamo, mera, mamo, mera, mera, me buscina. Mamo, mera, mamo, mera, 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 me buscina. Música Música Abrez que la tu onja diñal Andro su no me tu chaje abre ha dikau Sakerá de Andro báno tu me pijau Nače nao ser vizar tu te chaje te jiwau Sos que chaje asi pari lúbni sal Te mam que mam o su me choro te kierau Mána kama v keroven de naštik boby sterau Báno tu Andro hilo, han sve Andro jak ha Čam man que tu kero me ha kailá ma na dikha Kama te boby sterero da man que ávra Sugarja kaya romlánya Bicap de la bas yori te la man que Demáno maniko atainá ne Mána kama v kerov 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 Bicap de la bas yori te la man но Mána kama v kerov Gracias por ver el video